Importadora Brasilera Bueno, como lo dijiste, la semana del churrasco ya que se viene el carnaval Es el momento de comprar tus instrumentos churrasqueros para tu hogar Y por supuesto disfrutar de un momento familiar inolvidable Y lo lindo es que usted tiene sets de todo tipo Si usted quiere comprar un set que tenga cubiertos y utensilios, lo tiene Miren la presentación bellísima Y este tiene también la base La tablita, la tablita para cortar carne ahí También está el cuchillo, está el tenedor, está la pinza Completísimo al pack y además para regalo espectacular Mira, con estos artefactos imposible que te salga mal el churrasco Pero ojo, los productos están hasta el 40% de descuento Hay desde el 10, 15, 20, 30 Hay diferentes descuentos para todo el país Para todas las personas que vengan a comprar la importadora brasileña Además de que la señalética está clarísima Todo está bien señalizado Y usted puede ver el antes y el después que puede encontrar en importadora brasileña Y mira, son las parrillas de acero inoxidable donde te da una facilidad del agarre la carne La podés volcar, la podés tener la forma y además que te va a hacer una cocción De término de lo que vos querrás, desde bien cocidito hasta término medio Y lo bonito de todo es que usted no solo tiene los artículos para la carne Sino también cómo manejarlos Porque si usted está buscando otro tipo de regalos Mira estos sets de bonitos Aquí tiene el trinche y el cuchillo que son esenciales para poder hacer un buen churro Por supuesto y los colores son maravillosos Estos son con estuches de cuero Y aquí tenemos también con estuches de madera Mira, aquí viene para afilar el cuchillo El tenedor o el trinche Y aquí tenemos el cuchillo obviamente Que está espectacular, mira un detalle Por supuesto ahí tenemos el raspador de parrilla Tenemos un cuchillo más grande de diferentes tamaños Tenemos ahí la espátula para el churrasco Encontramos el set de cuchillos detenedores para comer Ya directamente, no es para el cortar la carne Bueno, si lo vamos a utilizar, ¿no? Pero esto es para mesa ya Por supuesto, mira, vamos a ver la diferencia de los mangos Porque este me parece espectacular Algo diferente para tener en casa Mira, te da otro tono, otro ambiente, no sé Otro nivel, ¿no? Claro, pero las personas que les gusta lo clásico Aquí también encontramos los clasiquitos Usted puede agarrar y si tiene un juego de cuchillos y por alguna razón o motivo se le rompió Puede venir y comprar individual también Te comento que tenemos más de mi variedad en tema de churrasco en mi portadora brasileña Nos especializamos en esto porque también tenemos artefactos, mira, para la salera, para la pimienta Para preparar un churrasco que, bueno, se lo merece, ¿no? El pueblo El salpimentero que es tan importante usted aquí para que pueda agregar inyector para la carne Para que no quede muy seca y si usted le gusta de las caipiriñas, acá también tiene el set que está bellísimo Sí, es un set muy bonito con una tablita para también preparar la caipiriña, como dice ahí Y bueno, también aquí nos vamos a venir al sector de tablas El sector de tablas donde tenemos diferentes tamaños, diferentes colores Y por supuesto la variedad de precios con descuento hasta el 40% de descuento por una semana espectacular Del 21 al 28 de febrero a partir de las 8 y media de la mañana hasta las 8 de la noche Vamos a estar atendiendo Y ojo, algo que te estaba aclarando hace momento es que el último día, el 28 jueves A partir de las 2 de la tarde a 4 vamos a hacer un churrascango para todo nuestro público ¡Ay, qué belleza! Entonces si usted tiene que venir a aprovechar el 28 de febrero Que es el último día para llevarse sus implementos y también disfrutar un rico churrasco junto a Importadora Brasil Toda la tienda por una semana van a tener un descuento del 10% por la compra de 100 bolivianos ¡Ojo! Si compra este producto ya tiene su descuento Pero si compra cualquier otro y sea mayor a 100 bolivianos, igual le hacemos otro descuento del 10% Y si usted no tiene parrilla, aquí también encuentra y de la marca Tramontina La mejor marca que existe en tema de churrasco es Tramontina Aquí tenemos la parrilla de todos tamaños, diferentes precios y mira, bellísima para la comunidad de tu hogar Si tenés un patio enorme, obviamente vas a agarrar la parrilla más grande Pero estábamos hablando, si tenés un departamento, chicos, mira esta parrillita que está muy pero muy bonita Tenés para regular el tema de cuando sale el humo, la temperatura, ya estábamos viendo, el color es llamativo Y además que te la puedes llevar en tu camioneta donde vos vayas y listo, llevas tu churrasquera Marca Tramontina, mira, tiene descuento hasta el 29% de descuento, hasta el 30%, mira, no, espectacular Gracias Junior Importadora Brasilera, siempre con los mejores productos Invitados, la semana de churrasco, el 21 al 28 de febrero, lo esperamos Gracias Andrea por asistir, bueno, siempre un honor tenerte